La Delegación Regional de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado reporta que las principales quejas de internos del Cerezo de Acapulco es por presuntas violaciones a sus garantías individuales, cuando las personas fueron detenidas y no cuando ya están internas en el penal. En las visitas por parte de la Codeum se verifican situaciones y los servicios obligatorios que el sistema penitenciario tiene que otorgar por ley. También los visitamos para conocer si en el tema de salud o en la materia de salud, pues ellos están recibiendo la atención médica, las personas que son hipertensas o que tienen alguna enfermedad degenerativa como diabetes y que cuenten con los medicamentos y obviamente también que cuenten con la alimentación adecuada. Esas personas tienen los mismos derechos que todos nosotros, únicamente pierden el derecho a la libertad porque están sujetos a un proceso jurídico que se encargará la autoridad jurisdiccional de juzgar y determinar su situación. ¿Principalmente qué han encontrado? ¿De quién se queja? Bueno, las quejas muchas veces son presentadas por los internos, pero son en contra de autoridades al momento de su detención, no precisamente de personas en el centro de reinserción social. Sin embargo, voy a mencionarlo, se va a impartir a partir de este mes de mayo, se empiezan unas pláticas con el personal desde administrativo, trabajo social y personal operativo de seguridad pública para hablar lo que es el protocolo de Estambul y las responsabilidades de los servidores públicos en los centros penitenciarios. La delegada regional del organismo dio a conocer que en las escuelas se realiza el trabajo de concientización y atención en la materia, debido a que siguen registrándose casos de discriminación y acoso escolar. Ahorita se está dando únicamente con los alumnos, hemos encontrado el acercamiento al término de estas pláticas de algunas personas, de algunos jóvenes, sobre todo adolescentes, donde nos refieren a veces ser víctimas de sus mismos compañeros, se da a veces lo que es la discriminación, muchas veces se da lo que es la discriminación por su color de piel o por algún tipo de discapacidad, por su forma de vestir, entonces son prejuzgados por sus compañeros y criticados y para ellos eso significa mucho. Entonces nosotros lo que hacemos aquí es platicar con ellos, tomar datos y ver la manera de que el centro educativo pueda canalizarlo con un psicólogo o una psicóloga experta para su tratamiento. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.